Sean bienvenidas, bienvenidos al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, a la inauguración del simposio de la consolidación del sistema institucional de archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para mí un placer recibir al licenciado Raúl Arsenio Aguilar Tamayo, secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, uno de los personajes que forma parte del staff del señor rector de la universidad. También al licenciado Ignacio Medina Belmont, director general de Servicios Generales y Movilidad. Así como a la doctora Clara Inés Ramírez González, coordinadora del Archivo Histórico de la Universidad Nacional. Quiero también mencionar a otras personas que han colaborado en la organización de este simposio y a quienes damos también la más calurosa de las bienvenidas a nuestro instituto. José Agustín, en primer lugar, bienvenido. Alma, impulsora del seminario, del simposio, desde el ISUE, Gina, Gustavo, Luis. En fin, amigos del Instituto, tanto del Instituto y de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad. Yo quisiera aludir a la importancia de la realización de este simposio, que se da justo en medio de dos fechas muy importantes. El Día Internacional de los Archivos, que tuvo lugar el 7 de junio, y la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, que será el próximo 15 de junio. Esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación hace un año. En estas fechas, en medio de estas fechas, es que la Universidad Nacional, a través del ISUE y de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, específicamente de la Dirección General de Servicios Generales, organiza este simposio, que tiene como propósito general abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos que plantea el cumplimiento de las disposiciones de la ley, y particularmente en la instrumentación del sistema institucional de archivos. El simposio está dirigido en primer término a los encargados de archivos de las diferentes instancias y dependencias de la universidad, así como a trabajadores y autoridades que tienen que ver con la implantación del sistema. Sabemos de la urgencia, de la importancia de tener un sistema archivístico consolidado, y consideramos que esta es una estupenda forma para darle impulso. Y esto hablábamos hace un minuto de la importancia de articular la reflexión académica con la praxis archivística. Son dos tareas que en la universidad son indisociables y que el grupo que organiza el simposio tiene con una enorme claridad. En el simposio contaremos con la participación de especialistas nacionales y extranjeros. A todas y todos nuestra cordial bienvenida también. Y ellos abordarán diferentes temas que tienen que ver con la implementación del sistema institucional de archivos, tales como los estándares y buenas prácticas internacionales, la certificación, el marco jurídico legal vigente en México en materia de transparencia y de acceso a la información, protección de datos, en fin, toda la enorme cantidad de temas que están relacionados con la archivística universitaria. Adicionalmente a las mesas de trabajo en las cuales se presentarán las ponencias, el simposio contempla un panel en donde conferencistas y ponentes intercambiarán experiencias y mantendrán una constante interlocución con los asistentes. El evento está siendo transmitido vía streaming a otros ámbitos a distancia. Damos también la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan a través de estos medios. Y el simposio también quedará en una grabación que podrá ser apreciada por otras personas en otros momentos. El ISUE, a través del Archivo Histórico de la Universidad Nacional, contribuye, por supuesto, en colaboración con la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, contribuye así a hacer posible y a dar sustento teórico práctico al tan necesario sistema de archivos. Y refrenda con el simposio el compromiso adquirido desde su fundación de conservar de la mejor manera el patrimonio documental de nuestra institución. Sean pues bienvenidas y bienvenidos. Y le doy la palabra a la doctora Clara Inés Ramírez, que es la coordinadora del Archivo Histórico de la Universidad. Y también, por supuesto, esperamos unas palabras del licenciado Aguilar, amigo nuestro e importante personaje universitario. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la oportunidad que me daba el director del ISUE, el doctor Hugo Casanova, de expresar aquí algunas ideas sobre la fundación de la… la función de la archivística en las universidades y en particular en la UNAM. Y para hacerlo, me quiero remontar en el tiempo, como es mi costumbre de historiadora, y voy a ir al principio. ¿Cómo surge en las universidades la idea de documentar sus propios procesos y de tener un archivo? No fue así al principio. Las universidades surgieron en los siglos XII y XIII, en sobre todo Bolonia, París, donde un grupo de estudiantes o maestros se reunieron para aprender y enseñar. Allí eran corporaciones de estudiantes que se agruparon sin la cobertura de ningún poder público, pero fueron atacados, digamos, o presionados por los poderes locales, como la ciudad o la iglesia, por lo que tuvieron que recurrir a poderes con pretensión universal, como el papado o el imperio. Para el papa o el emperador, las universidades eran muy importantes, no sólo por los saberes, sino por los profesionales que estaban formando. Así que decidieron acogerlas y protegerlas. Las universidades aceptaron esa protección, pero desde el principio trataron de preservar para sí algunos principios de autonomía fundamentales en su quehacer, como un cierto autogobierno y la libertad de cátedra. Surge entonces una relación tensa entre universidades y poderes públicos, una búsqueda continua por la autonomía que caracterizará la historia de las universidades desde hace 800 años. Pero en aquellas universidades, los universitarios no solían escribir mucho, no escribían artículos, algunos libros como conclusiones de las disputas orales y tal vez algunos cursos sobre cómo discutir. Pero la universidad era básicamente un saber oral que no se asentaba en libros, tampoco los procesos universitarios se asentaban en libros. Los archivos de las universidades en la época medieval estaban guardados en un arca que tenía varias llaves para que diferentes personas al mismo tiempo tuvieran que abrirla y contenían sobre todo privilegios reales, privilegios puntuales o privilegios importantes, pero no tenían libros de matrícula, libros de provisión de cátedra, porque las universidades funcionaban de alguna manera con principios de usos y costumbres que no estaban registrados. El problema surgió durante el siglo XVI, finales del siglo XV y durante sobre todo el siglo XVI, cuando las monarquías se fortalecieron y presionaron a las universidades para que les prestaran los servicios precisos que esas monarquías necesitaban. El proceso que conozco mejor es el de la Universidad de Salamanca, que durante el siglo XVI recibió 15 visitadores reales. El primero de ellos, en 1512, llegó a la universidad y dijo, esta institución es una universidad de la monarquía porque la reina la financia y por tanto el rey puede decir que se estudia aquí, puede nombrar a los profesores y puede disponer de la universidad. La universidad, que tenía un claustro de profesores sólido, trató de resistir y llegaron a un acuerdo, el visitador se fue sin hacer ninguna reforma, pero proponía que el rector de la universidad ya no fuera nombrado por la propia universidad, sino por el rey. El proceso continúa y durante el siglo XVI, poco a poco, la universidad va perdiendo su autonomía frente a la monarquía castellana. Los universitarios intentaron defenderse, pero no encontraron registros sobre sus quehaceres. No podían decir, así nombramos rector, porque no había ningún lugar donde se hubiera sentado como se nombraba el rector. Tampoco podían decir, nosotros nombramos a los catedráticos porque era un uso y costumbre. Entonces, la universidad tenía algunos estatutos, algunos documentos, pero no tenía documentos sistemáticamente producidos. Durante el siglo XVI, precisamente al calor de las visitas reales, empiezan los registros regulares del archivo de la Universidad de Salamanca, los archivos de matrícula, las series de matrícula, las series de provisiones de cátedras, los claustros, los diferentes claustros, y se va ampliando y conformando un archivo de la Edad Moderna como el que nos ha legado esa universidad. En ese conflicto entre universidades y poderes públicos surge en 1551 la Universidad de México. Surge no como las tradicionales europeas de un hacer de estudiantes y maestros, sino de una voluntad real. En 1551 el rey emite un decreto por petición de los pobladores de la Ciudad de México donde funda una universidad, pero no había nada. Tardaron tres años en buscar quiénes iban a ser profesores, quiénes iban a ser los primeros alumnos, pero eso sí, desde el principio la Universidad de México tuvo conciencia de la importancia de un archivo bien organizado y de una documentación fija, seriada, cuidada. Durante toda la Edad Moderna, siglos XVI, XVII, XVIII, el Archivo Universitario de México se aumentó, se cuidó, y hoy son unos 750 volúmenes que están en el Archivo General de la Nación y que dan cuenta de una universidad que funcionó con solidez y regularidad. Me parece que hoy la Universidad Nacional Autónoma de México está respaldada por esa tradición centenaria de las universidades y de las universidades en México también. Y la universidad no es más que la… bueno, es algo más, pero es también la suma de los hechos bien documentados y registrados, la sistematización cuidadosa de sus archivos que dan cuenta de sus procesos y certifican su existencia. Por lo tanto, me parece fundamental seguir documentando nuestros haceres cada vez mejor para dar cuenta de ellos a la sociedad y, sobre todo, para demostrar nuestra existencia como una comunidad académica independiente, útil para el buen gobierno de nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias. Damos la palabra, pues, al licenciado Arsenio Aguilar Tamayo. Por favor, licenciado. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Saludo a los distinguidos miembros del Presidium. Doctor Hugo Casanova Cardiel, muchas gracias por la dirección de este simposio en el ámbito académico, importantísimo para que podamos hacer la sinergia con el área administrativa y el área académica y de investigación de esta universidad. Doctora Clara Inés Ramírez, muchas gracias por su participación y brillante exposición. Licenciado Ignacio Medina, distinguidos asistentes. Es un placer darles la bienvenida esta mañana en estas instalaciones. Muestra del resguardo de la invaluable interés de la universidad por conservar su memoria histórica, en el que se resguardan libros incunables en posición de esta casa de estudios. Asimismo, es un placer tener reunidos, o tendremos reunidos, para esta tarea académica, especialistas en gestión documental y en la administración de archivos de otras instituciones de educación y, desde luego, de nuestra casa de estudios, tanto del campus de SU como de distintas áreas de esta universidad en la República. A través de la discusión y reflexión que se llevarán a cabo en las mesas de trabajo en este evento, se pretende contribuir al fortalecimiento en las actividades de las distintas instancias encargadas de conducir y operar el sistema institucional de archivos de la Universidad Nacional, contribuyendo a que otras instituciones de educación superior conozcan los resultados obtenidos para coadyuvar en el análisis de la problemática, de problemáticas comunes, enriqueciéndonos con sus experiencias. Los objetivos del evento, contribuir al fortalecimiento del sistema institucional de archivos, no puede ser de mayor actualidad, pues precisamente el próximo 15 de junio entrará en vigor la Ley General de Archivos, aprobada desde hace un año por nuestro Congreso. Sabemos que los avances obtenidos en el funcionamiento del sistema institucional de archivos no han concluido, que la labor en este tema es un proceso inacabado, pero avanza hacia su consolidación y celebro la realización de este evento porque va a transmitirnos experiencias que contribuirán al fortalecimiento de lo realizado y, sobre todo, ayudará a mejorar nuestras acciones para robustecer el sistema institucional de archivos de la UNAM. Concluyo diciendo que en materia de gestión documental y administración de archivos somos una institución en mejora constante en todos los aspectos, ya que la UNAM ha emitido una serie de instrumentos para regular la gestión institucional, considerando que la transparencia y el acceso a la información, así como la protección de datos personales, están estrechamente relacionados con el buen manejo de nuestros acervos y el adecuado control de los archivos institucionales. Siendo esta manera de tener control de nuestros acervos, de preservar la memoria, una manera en la que la universidad puede rendir cuentas a través de las normas que regulan el acceso a la información, precisamente contando con una adecuada organización de sus archivos y sus acervos. Muchas gracias a todos ustedes y esperemos que sea de gran provecho para todos este simposio. Ayúdanos con una pequeña inauguración. Y pues, siendo las nueve veintiséis horas, damos por inaugurado el presente simposium. Enhorabuena para la universidad. Muchas gracias.